Bueno, la verdad es que nos encanta esta época estival donde hay tantas cosas interesantes donde asistir como son los conciertos y precisamente ahora vamos a hablar de un concierto que va a ser, bueno, va a ser lo más bonito de todos los conciertos de la Costa del Sol y es que, bueno, pues vuelve a homenajearse a Queen, ese gran grupo que ya estuvo por Marbella hace muchos años y que también está de aniversario Hoy contamos con la presencia de Daisy, que es la directora de marketing de DTP, esta productora fantástica que organiza los mejores conciertos y, bueno, pues de primera mano vamos a conocerlo un poco mejor. Bienvenida al plato de TVS San Pedro. Daisy, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Bueno, nos encantó la rueda de prensa, que bueno, que fue muy bonita, estuvieron muchos medios de comunicación, tanto a nivel local como nacional e internacional. Exacto, exacto, porque es algo muy importante para Marbella, estos conciertos, es algo para la cultura, la gente que vive aquí, la gente que viene aquí en vacaciones, entonces todos los medios están, se interesan en el concierto, claro. En Harro Café también, con la comida tan buena. Es que es el aniversario por dos partes, es el aniversario de Harro Café y de... Exacto, de Queen también, 40 años los dos. Y como dijiste, 25 años, desde el último concierto de Queen, aquí en Marbella, donde había 25.000 personas, es algo increíble. Sí, sí, fue en el campo de fútbol y fue nombrado, salió en toda la revista, en toda la prensa, el éxito que estuvo. Bueno, ya sabemos que hay muchas personas que son fans, yo también, ¿no?, de esta música, incluso aquí el dueño de las secretas, me lo comentaba. Todo el mundo le encanta a Queen, los ingleses, los españoles, es algo increíble, que toda la gente, internacional. La canción que le hizo muy conocida, yo creo que la canta, la taradea a todo el mundo, ¿no? Sí, sí, cada persona tiene una canción preferida. A mí, We Were Rockies. Es que esa, yo creo que ha sido de la que más, ¿no?, han pegado fuerte, ¿no? Más parecido, más. Y me describió, lo cantaba todo el mundo, vamos, es que fue espectacular, ¿no? Exacto. Y ahora, ¿cómo habéis decidido hacer este homenaje? ¿Ha sido complicado reunir a buenos grupos para actuar en representación de ellos? ¿Cómo es toda la organización? ¿Cómo se ha formado todo? Bueno, es Gary Molinando Works, es un hombre inglés, que es el más conocido en el mundo para su, no sé cómo se dice, para su Friday, ¿vale? Porque hace giras en todo el mundo, en los Estados Unidos, en Inglaterra, y es el único grupo que se recomiendan, Roger Taylor and Brian May, del Queen original. Entonces, es algo muy profesional. Y, por ejemplo, dan conciertos en Hyde Park, en Londres, con 45.000 personas. Entonces, es un grupo muy conocido. O sea, que realmente va a ser un éxito aquí en Marbella. ¿Cómo va ya todo? Porque quedan pocos días, diríamos que es en la cuenta atrás, ¿no? Como los cohetes que despegan a la luna, ¿no? Sí, sí. Estamos ya contando los días, porque el día 5 es ya mismo. Cuatro días. Que dan entradas, Juan, porque es en la playa del Pinillo, tenemos que decir, en Marbella, que la han adaptado muy bonito, han puesto un escenario espectacular, el sonido es precioso, va hasta la gente cómoda, porque también habrá asiento, o todo el mundo estará de pie. Es un, no, hay dos, de asiento y de pie también. Hay tres entradas, de 30 euros, 40 y 70. 40 y 70 es de asiento, de 30 es de pie. Entonces, hay dos. Hay mucha gente, la gente joven prefiere de pie, hay dos, de mancheros y animar. Es un, ¿sabes? La playa del Pinillo es un lugar perfecto para un concierto de rock, ¿sabes? Es algo afuera, con las estrellas, el mar, es algo muy bien. Va a ser muy bonito, un escenario distinto y habrá gente nueva también que se incorpora, que no estuvieron la otra vez, ¿no? Cuando fue el último concierto de Queen. Y bueno, ¿y ya todos los preparativos? ¿Va todo bien? ¿Cómo van los preparativos? Oh, muy bien. Y hasta ahora no hay mucho más entradas. Entonces, la gente que quiere entradas hay que... Te reserva ya. Sí, porque... Como decimos, ahora o nunca. Sí, en particular para las entradas, asiento. No hay mucho más. Entonces, hay que ir a FNAC, Corte Inglés, Hard Rock Café también, o Ticketmaster también. Bueno, además, ya que mencionas, Hard Rock Café también ha hecho algo especial también, ¿no? Para este aniversario. Sí, sí, hay una promoción. Sí, la gente que compra las entradas en Hard Rock Café tienen una bebida gratis con su comida. Bueno, está muy bien también, ¿eh? Sí, exacto. Está genial. Vamos, si te parece, como tú ibas toda la organización, la productora, para que nos hagamos idea, ¿cómo va a ser todo este homenaje? ¿Cómo se va a desarrollar? Desde que graban pesa, cuáles van a ser, si hay ante otro tipo de espectáculos, teloneros, teloneros, si se dice. ¿Cómo va a ser todo este homenaje? Vale, las puertas abran a las siete y media y a las nueve tenemos a Ruth Lorenzo, es una cantante que estaba aquí con nuestro concierto de ABBA hace un año. Ella está increíble también, ella está española y canta también canciones muy rock. Y después tenemos Gary, Freddy, y después tenemos el DJ, Russell de Terra Blues en Puerto Benús. Entonces, es una noche completa de cosas y vamos a terminar a una de la mañana más o menos. Sí, bueno, muy divertido. Sí, muy divertido, muchas cosas. O me imagino que habrá puestos para bebida, comida, siempre camisetas también. Sí, es algo para la familia también, ¿sabes? Con niños también hay la posibilidad de venir porque es algo, no sé. Gracias, bonito, ¿verdad? Sí. Y bueno, la verdad que, ¿qué capacidad tiene para cuántas personas? Cuatro mil. ¿Cuatro mil personas? Bueno, esperemos que esté un giro total, que va a ser algo único. Pienso que sí. ¿Esta gira la vais a hacer por toda España? ¿Por qué sitios vais a ir? No, solo aquí en Marbella. Tenemos el lujo. Además, el lujo de tenerlo en exclusivo aquí en Marbella. Sí, exacto. Discuso. Bueno, pero eso es increíble, ¿no? O sea, ha colaborado el ayuntamiento. Sí, también, también, que es algo muy importante para nosotros porque la colaboración se pasa muy bien con ellos. De vuestra productora os dedicáis a representar grupos como este de Rode y todo, ¿no? Sí, sí. Es muy importante para la cultura de Marbella de tener un ayuntamiento tan, no sé, tan... Tan activo. Activo, exacto. Para hacer cosas interesantes, ¿no? Sí, para hacer este recinto de conciertos, por ejemplo, es algo muy, sí, es muy especial, muy bien. Los temas para este homenaje, ¿nos puedes decir alguno de ellos? No todo, porque va a ser sorpresa, todos los temas, pero algunos de ellos, así, conocidos, tú que lo pronuncias también, te dé cuenta que tú lo pronuncias perfectamente. No, no sé los detalles, pero yo sé, por ejemplo, Ruth Lorenzo va a hacer algo especial y también tenemos Ruth Kerr, que es una cantante soprano. Ella va a cantar con Freddy para hacer Barcelona, como Montserrat Caballé. Entonces, eso va a estar un momento... Inolvidable. Es que, además, imagínate que también el chiste de las personas que salgan aquí de vacaciones, que quieren pasar un rato agradable, quieren pasar un rato bien... Sí, algo diferente. Sí, y que haya cosas originales en Marbella. Entonces, el que está de vacaciones lo va a disfrutar el doble. Sí, 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 la playa, también los conciertos. Va a llevar ese recuerdo, luego, a sus ciudades, en invierno, que venga en Madrid o en Barcelona, el que venga de fuera, se va a llevar ese recuerdo y puede disfrutar toda la familia, tanto los adultos como los niños, ¿no? Sí, sí, exacto. Y la música es algo muy bonito y nos encanta. Así que ya sabemos que están todos los preparativos, que están todas las cosas a de... ¿Quieres añadir algo más a la entrevista? No, todo eso es todo. Sí, bueno, ya una vez más, decir y recordar que homenaje a Queen, el próximo día 5 de este mes de agosto, que lo acabamos de estrenar hoy, hoy estrenamos mes, estamos a día 1 de agosto, estrenamos mes, y estrenamos el concierto de Queen en homenaje, algo exclusivo para Marbella, que nos lo dice ella, que es la directora de marketing y que esperamos que vengas mucho a Marbella, que organizes cosas bonitas como esta y que nos vemos allí. Sí, tenemos una cita, todo en el concierto, homenaje a Queen. Muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti. Y nos vemos el día 5, en Queen, a partir de las 7 y medio de la tarde. Sí, exacto. En la playa del Pinillo, Marbella. Gracias. Gracias, señora. Te agradecemos mucho tu presencia y que vengas a contarnos todos los preparativos y cómo va todo, todo el homenaje a Queen, que estamos encantadas más. Yo soy fan también, me encanta. Así que no me lo pierdo, gracias. Muchas gracias a ti.